La tarde que te fuiste, creí que moría, creí que no podía vivir sin tu querer. Y luego mucho tiempo, yo he vuelto a caer, como si fuera un niño, sin luz y sin calor. Recuerdo todavía, cuando salí a buscarte, y como no encontrarte, sentí pena y dolor. Al escucharte un hombre, rodarte boca en boca, entre la brisa loca, del mundo del nacer. Hoy se cumple los años, desde que te marchaste, si verás qué bonito, es tan rico que dejaste. Él cree que tú eras mi amor, mi encanto llena, y que por ser muy buena, te reconoció el Señor. Por eso es que no quiere, que vuelva a ser mi puerta. Él cree que estás muy lenta, y así es mucho mejor. Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celos, a mí te era muy linda, y ahora está en el cielo. Recuerdo todavía, cuando salí a buscarte, y como no encontrarte, sentí pena y dolor. Al escucharte un hombre, rodarte de boca en boca, entre la brisa loca, del mundo del nacer. Hoy se cumple los años, desde que te marchaste, si verás qué bonito, es tan rico que dejaste. Él cree que tú eras mi amor, mi encanto llena, y que por ser muy buena, te reconoció el Señor. Por eso es que no quiere, que vuelvas a mi puerta. Él cree que estás muerta, y así es mucho mejor. Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celos, a mí te era muy linda, y ahora está en el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias.